hoy en este evangelio que acabamos de escuchar escuchamos a un jesús enseñando a sus apóstoles la oración más bella que tenemos en la iglesia y que es la del padre nuestro y la expresa en este contexto de que de que Dios cuando vamos a orar ya sabe lo que necesitamos no tenemos por qué hacer tanta tanta elocución tanta palabrería quien mejor conoce las necesidades de cada uno de nosotros es Dios y Jesús dice no piensen ustedes que a fuerza de hablar mucho se les va a conceder todo no y es entonces cuando Jesús les dice el padre sabe lo que a ustedes les hace falta por eso cuando vayan ustedes a orar oren así y nos receta el padre nuestro que en toda oración que en toda en toda la nuestra vida es la oración modelo prototipo es la primera que aprendemos allá en nuestra infancia y es la razón de ser de nuestra identidad de cristianos si nos dimos cuenta en la primera parte de esta plegaria de Jesús primero en las primeras expresiones hace un reconocimiento del lugar y la dignidad de Dios cuando le dice padre nuestro que estás en el cielo dos santificado sea tu nombre tres que venga a nosotros tu reino de paz de justicia de gracia de amor y de verdad sin cuatro así en la tierra como en el cielo porque acuérdense que Dios es creador tanto de los de lo visible y de lo invisible como lo profesamos en el credo empezando en la plegaria al decir creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra entonces que se haga su voluntad tanto aquí en la tierra como en el cielo que nadie se atreva a atentar contra la voluntad de Dios que nadie interpele los deseos del corazón de Dios que nadie pretenda usurpar las intenciones de Dios para nosotros porque primero tiene que hacerse su voluntad ya después en la segunda parte de esta oración vienen las súplicas y entonces comienza Jesús dice danos hoy nuestro pan de cada día ese pan siempre lo necesitaremos tanto el que es tanto el que se extiende en la mesa todos los días en el desayuno en la comida y en la cena como el pan que se reparte de este altar también como un pan que da vida espiritual a nuestras almas perdona nuestras ofensas quizás esa sea como la expresión más grande del amor de Dios hacia nosotros Dios nos ama porque nos perdona o al revés Dios nos perdona porque nos ama si Dios no nos amara no nos perdonaría por lo tanto Jesús nos revela una de las características más bellas más hermosas de su padre hacia nosotros perdonar nuestros pecados porque el padre conoce lo más íntimo lo más profundo lo más sagrado de nosotros nuestra intimidad esa es sagrada esa es sagrada esa solamente es nuestra y cada uno de nosotros tiene ese lugar que es sólo donde Dios habla que es sólo donde Dios se comunica con nosotros porque ese lugar que le tenemos que tener siempre bien dispuesto para que llegue y nos exprese su voluntad y como sabe él que somos criaturas frágiles débiles estamos necesitados de su perdón por eso el que Dios nos perdone es una gracia de Dios para nosotros no es una obligación que Dios nos perdone es una gracia es una expresión de su amor hacia nosotros Jesús quiere que también y es el deseo en la oración como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden yo tengo así como la firme convicción de que hay más hombres que aman en el mundo que los que odian y por esa razón son más hombres los que perdonan a su hermano que los que no lo perdonan y la razón es bien sencilla porque que no se nos olvide que Dios nos creó a su imagen y semejanza con inteligencia y sabiduría para conocerlo con voluntad y sentimientos para amarlo y con libertad responsable para elegirlo entonces nosotros también estamos llamados a perdonar a los que nos ofenden y yo estoy seguro que hay más hombres en el mundo que perdonan que los que odian y en tu familia de veras se perdonan digo porque ofensas siempre va a haber fricciones siempre va a haber malos entendidos siempre va a haber pero como como decía el Papa Francisco que no termine si te enojas con tu hermano en la mañana que no termine el día sin reconciliarte con él porque el Papa también entiende que a veces somos irracionales a veces nos ganan los sentimientos las emociones los malos entendidos y creamos conflictos y nos dejamos de hablar es propio de una relación humana diaria pero dice él si te enojaste con tu hermano que no termine el día sin reconciliarte con él por eso dije yo que hay más voluntad en hombres en los hombres de perdonar que no perdonar y por eso Jesús lo incluye en esta oración del Padre nuestro conocedor Jesús conocedor Jesús de que somos como Pedro que nos puede que como el trigo a veces lo criba el aire lo mueve lo zarandea por eso una de las peticiones que siempre vamos a hacerle al Maestro es esta no nos dejes caer en la tentación es decir que el maligno no me venza cualquiera que sea tu tentación más grande de cualquiera índole que te guste robar que te guste drogarte que te guste fumar en exceso tomar en en demasía incluso el hábito de ser mentiroso de levantar calumnias de decir mentiras esas son las tentaciones que tenemos todos los días porque el demonio también no deja de trabajar en nosotros y aquellos que le resistimos más son a los que más nos tientan por eso Jesús nos dice no nos dejes caer en la tentación y termina la oración diciendo y líbranos del mal esa traducción del mal no es la más precisa dicen algunos biblistas que más bien lo que Jesús quiso decir dice y líbranos del malo líbranos del maligno líbranos de satanás pues para acabar pronto porque porque siempre nos va a estar acechando y nos va a querer pegar por donde más nos duele o por donde más nos gusta aunque no esté bien en ese sentido concluyo yo con esta catequesis porque eso se han convertido y ahora mis familias en catequesis quiero concluir con lo que al final Jesús hace hincapié curiosamente desoración del padre nuestro no hace hincapié en que venga su reino no hace hincapié en que haga su voluntad que se haga su voluntad no hace hincapié en que nos dé el pan de cada día no hace hincapié en que perdonen nuestras ofensas no hace hincapié en que no en que no nos deje caer en la tentación ni siquiera en que nos libre del mal en que hace este hincapié Jesús dice si ustedes no perdonan las faltas de los hombres tampoco el padre se los perdonará porque Jesús dentro de esta oración del padre nuestro acentúa la necesidad de perdonar por lo que ya dije si Dios nos perdona es porque nos ama y si yo no amo a mi hermano nunca lo voy a perdonar concluyo por eso la deuda más grande de nosotros hacia los demás debe ser el amor así no tengas otra deuda más grande con tu prójimo que amarlo y así serás llamado hijo de Dios porque Jesús en su primera palabra ya crucificado expresa precisamente eso que nos que les pide que nos pide a nosotros si perdón si ustedes perdonan las faltas a los hombres también a ustedes los perdonará el padre celestial y le dice Jesús a su padre padre perdónanos porque no saben lo que hacen y a partir de allí el corazón del padre se ha vuelto misericordioso con nosotros no tengas otra deuda más grande con tu hermano con tu prójimo que la del amor porque sólo el que ama es capaz de perdonar que María la madre de Jesús quien para aceptar en su vientre el verbo la palabra el hijo de Dios el hijo de Dios primero lo amo sino no lo recibe nos ayude amar a Dios las do saludo donde les